Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo Puntos de Vista Radiografías de Nuestra Gente Hoy compartimos el punto de vista de El escritor Ignacio Martínez Ignacio Martínez hasta el momento lleva publicados 78 libros para niños y jóvenes 8 para adultos 36 obras de teatro estrenadas Un disco compacto de música para niños Y una serie televisiva de dibujos animados Fue redactor responsable de la revista de niños y jóvenes El Tomate Verde durante 10 años Es miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra Y de la Red Mundial de Escritores en Español Desde el año 2009 fue designado responsable De la Comisión de Cultura de la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay ¿De pequeño te leían cuentos? ¿De pequeño te inventaban relatos? Tengo tres grandes alegrías en mi niñez Una, un padre fenomenal Don Ismael Martínez Que se sentaba en la puerta de casa y contaba como pocos Cuentos, historias, libros que yo ni siquiera podía leer Porque no sabía leer todavía Sin embargo, recuerdo muy bien a Don Quijote de la Mancha O recuerdo muy bien al jorobado de Notre Dame O a los tres mosqueteros Contados por aquel hombre en la puerta de casa Tengo un segundo recuerdo muy fuerte Mi madre, una gran lectora Muchos libros en casa Fueron una influencia indiscutible Y mis maestras Mis maestras de la Escuela 164 del barrio Jacinto Vera Porque yo nací en Jacinto Vera Como dice el poema Que fueron también una influencia grande Porque se leía en clase Porque nos rodeaban de libros Porque de pronto A alguna fiesta de fin de año Nos pedían que leyéramos poesías para recitarlas Yo recité yéndome de la escuela en sexto Nada más y nada menos que a Don Osiris Rodríguez Castillo Y fue mi primer contacto con ese gran poeta Con ese gran cantautor uruguayo ¿Cuántos niños crees a esta altura del partido Que han escuchado tus relatos a través de tu voz? Mirá, no te lo podría afirmar Con números muy precisos Pero te doy un dato Una de mis obras de teatro Que se llama Flor de Escuela, mi escuela Fueron vistas en su periodo de Digamos, de exhibición En escenarios no tradicionales y tal 150.000 niños Eso no es ya dato mío personal Sino del mismo elenco Cataquín B Dirigido por Miguel Altamirano Que han hecho un seguimiento Muy preciso de las escuelas que han visitado Con esa obra Para un lado y para otro En relación a los libros Bueno, hay 90 títulos Para niños y jóvenes De los cuales varios de ellos Están por encima De las 15 o 16 o 17 ediciones Llegando al de los fantasmas de la escuela Que ya va por la edición número 25 Eso te da una idea Que de repente En promedios De mil, mil y tantos libros Por edición Ese libro de repente Lo leyeron 25.000 niños Y la mochila infanada Lo otro tanto Y qué sé yo Y a dónde fueron los bichos Que está además En los textos Así que no te lo podría decir Pero con exactitud Pero sí Son unas cuantas decenas De miles de niños Que han leído cosas mías Y en relación a escucharme a mí directamente Yo he visitado Un promedio de 100 130 escuelas por año En actividades con 200 250 niños Cada vez que voy Estamos hablando de miles Y miles Y miles de niños Y estamos hablando De miles y miles De semillitas En esos niños Sí, sin duda Y me han pasado cosas muy lindas Por ejemplo Me pasó con una maestra Lindísima Persona En una escuela De vista linda Que se acercó Muy emocionada Entregarme una carta Que ella misma Había escrito Cuando estaba en tercer año De escuela Y que no había llegado A mí A mí como destino Y que ahora Muchos años después Y siendo ella maestra De esa escuela Me la podía entregar Y allí está la carta Que escribió aquella niña En tercero de escuela Que hoy es una maestra En vista linda ¿No? Me ha pasado En algún otro caso A una otra maestra Que se acerca a abrazarme Y que me había conocido En la escuela tal Y yo le pregunté Maestra ¿De qué grado eras? Y me dijo No, no En aquel año Yo estaba en quinto ¿No? Entonces Eso produce Algunos elementos Bien interesantes De niños Que hoy son hijos De lectores míos Hace 25 años Está la parte gratificante Está esta parte Emocionante Pero está la parte De la responsabilidad Te has puesto a pensar En la responsabilidad Que significa De una u otra forma Ser parte de la formación De miles y miles Y miles de niños Sí Sí, me lo he planteado Y en todo caso Me parece que lo que Más me gratifica Es mantenerme En el sentido De ser Consecuente Con ese proceso De producción Por supuesto Por supuesto Que habrá libros Que gustan más Libros que gustan menos Lo mismo con las obras De teatro Habrá actividades Conmigo Que tendrán Mayor o menor éxito Pero lo importante Es que a lo largo De estos 30 años Uno ha estado Permanentemente vinculado A esos niños Y a esas niñas De nuestro país Que ya Bueno Suman Diferentes edades Diferentes experiencias Hay algún récord En el año Creo 1996 O 98 Donde Visité más de 250 escuelas Lo que supone Más de una escuela De la cantidad de días Que tiene La actividad En el año Para los niños Y las niñas De nuestro país Sin duda Sí Lo tomo Como lo que acabas De decir Una responsabilidad Muy grande Pero no No me marca La creación En el sentido De decir Bueno Ahora Tendré que ver Con este paso Del tiempo Que es lo que voy a escribir Sigue estando La línea De entretener De invitar a pensar De que cada libro Sea un territorio De encuentro Entre el lector Y yo Y en todo caso Eso se mantiene Y esa consecuencia Es la que me parece Que da pruebas De bueno De mi mejor Oferta Y de mi mejor Entrega A los niños De Uruguay Y de algunas Otras regiones Claro Pero a todos Un libro Una canción Un algo De una u otra forma También nos termina Formando O disparando Una vocación O cambiándonos Un rumbo A eso me refiero A la responsabilidad ¿Has pensado Que algún libro Algún relato Alguna palabra tuya De hecho De hecho Aunque tú no quieras Ha influido Decisivamente En la vida De mucha gente Sí, sí, sí Lo creo así No lo puedo certificar Con precisión En tal o cual caso Pero sin duda Lo creo así Creo Cuando los niños Cantan las canciones Que han escuchado En las obras de teatro O cuando representan ellos Haciendo sus propios elencos Un montón de cuentos míos Así que sin lugar a dudas Es parte de De esa responsabilidad De la que hablas Pero insisto en que no No me determina Desde el punto de vista De ver si voy por este lado O por este otro Sino que se mantiene O ratifica Esa idea De escribir Para entretener De escribir Para ayudar a pensar De escribir Para encontrarnos Y bueno Que cada uno agarre Lo que encuentre En ese texto No hay una premeditación Y mucho menos Una alevosía Para enseñar nada Sino que en todo caso Yo ya sé Que aunque no quiera decir cosas Dichas están Porque uno tiene Una concepción del mundo Y del pensamiento Y eso se traduce En los temas que uno elige Y en las palabras Que uno emplea Pero en realidad El último juez Es el niño Y sus padres Y la maestra El maestro Que bueno Que dan un juicio final Sobre ese texto Que han leído ¿No? Y cuando recordás Te recordás Empezando a escribir Mira Estaba en tercer año De escuela Siempre lo cuento Estaba en tercer año De escuela Una maestra divina Nos mandaba hacer Cuentos Y en esa oportunidad Nos pidió Que hiciéramos un cuento Que tuviera palabras Que a su vez Tuvieran la sílaba Que o Ki Porque estábamos aprendiendo Usar la U Que no suena Y yo tengo ese cuento en casa Hasta allí Se llama Los inquietos arqueros De Aquiles Ya en el título La reventé a la maestra Y escribí ese cuento Porque gustaba mucho La mitología Y estudiaba mucho Esas cosas Y las leía En enciclopedias En lo que hubiera en casa Bueno y ese cuento salió Me saqué un sote Ahí está el sote S-T-E Y mi mamá me llenó De besotes Como digo Y ahí un poco empezó Pero la historia Fue mucho más reciente Obviamente Yo estaba en Venezuela Estaba dando clases De idioma español En el año 80 Me quedé sin material Empecé a escribir Los primeros cuentos Para dar en clase Alguna amiga leyó eso Le gustó Me animó A que los publicara Y ahí empezó Mis primeras experiencias En el año 81 Publiqué en Caracas Me saqué un premio Así que eso también alentó Y bueno Y esos cuentos Finalmente salieron En el primer libro Que se llama El libro de todos Y el gran impulso Después lo tuve Por suerte aquí en Uruguay En el retorno de la democracia Pero yo me voy de vuelta A la niñez Y me voy de vuelta A ese primer relato ¿Y cómo siguió después eso? ¿Alguna poesía? ¿Alguna aclaración de amor? ¿Cómo siguió en la escritura? Y me acuerdo Que me juntaba Con otro amigo Compañero Que hoy es un cineasta Que está en Barcelona Que se llama Carlos Callero Muy buen dibujante A propósito Yo escribía algunas historias Él las ilustraba Armábamos revistas Ya estábamos en los cómics De la época Y en los recreos Andábamos canjeando aquello Nos entreteníamos Horas dibujando Y escribiendo Escribiendo y dibujando Contando historias Y eso fue también Una aproximación Y leía mucho Me gustaba mucho leer Me gustaba todo lo que tuviera También Información sobre la historia Sobre la geografía La comografía Y todo lo que tuviera que ver Con esos mundos fantásticos Que de alguna manera Estaban haciendo una alianza Con la imaginación Del niño Que estaba allí Recibiendo Toda esa información En lo que tiene que ver En lo que tiene que ver Con escribir En lo que tiene que ver Con todo este mundo En tu caso Autoformación Si, si, si Y sobre todo Como te digo leer Leer Yo creo que si escribo Es porque leí mucho Desde niño Desde jovencito Los grandes maestros Me aportaron mucho Eso tiene que estar En algún lugar Adentro de mí No puedo dejar De reconocer Que Horacio Quiroga Fue un hombre clave Y sus cuentos De la selva Pero también Ray Bradbury Pero también Miguel Hernández O Federico García Lorca Porque yo leía esas cosas También desde niño Y me llegaba mucho Y en casa se hablaba mucho De todo eso Una madre Lectora Como quizá Muy pocas mujeres Que yo haya conocido Leyó tanto como ella Y había en su mesita de luz Montones de libros Esperando su turno Y bueno Eso también me alentaba Así que Sin lugar a duda Alberto Hay un entorno familiar Que yo digo que En realidad Tiene que ver Con la formación De cualquier niño En cualquier momento De la historia Si en el entorno familiar Hay armas Lo más probable Que aprenda A disparar Y si hay golpes Lo más probable Es que aprenda a pegar Y si hay gritos Él también gritará Si hay libros Quizá tenga otro tipo De aliento Si hay música Si hay una radio Para escuchar Si hay una buena voz Para escuchar Ya la cosa Puede ir por otro lado ¿Y cómo convive Ese escritor Ese lado paloma Los niños Con el militante político El militante social El organizador En la cultura En la central de trabajadores Muchísimo Mirá Mis compromisos sociales Afortunadamente Nacieron Cuando era muy jovencito Y se mantienen Al día de hoy Básicamente Con las mismas Ideas De transformación Del mundo Sigo siendo Un soñador Un utópico Posible Que me parece Que permite Poner sobre la mesa Que los esfuerzos Que estamos haciendo No son en vano Quizá nos estemos Dando cuenta Que son mucho más difíciles De lo que pensábamos Pero que de todas maneras Vale la pena Entregar Todo lo que tenemos Para ese sueño Para ese sueño Para esa utopía Para esa búsqueda Que además está llena De encuentros Con gente como vos Con gente como Bueno Mi compañera Como gente Como mis hermanos De la central obrera Con la cual Estamos construyendo Un departamento De cultura Que me llena de orgullo Una editorial Un montón de actividades Que me llenan de orgullo Porque muestran Además A una clase trabajadora Buscando también Superarse a sí misma Y los aspectos culturales Han llegado a una conclusión Muy fuerte Que es bueno Que la reflexionemos Decimos Los cambios son culturales O no son cambios Me quiero detener En esa frase Porque tú insistes Y has logrado Que otra gente También la tome como propia ¿Qué significa en concreto? ¿Qué significa En letra Blanco sobre negro? Significan varias cosas Primero La superación del hombre Y su relación Con el ambiente Y el mundo Que lo rodea Para que comprenda Que es su casa Para que comprenda Que el planeta Es su patria Y la humanidad Es su pueblo Ese primer aspecto Es fundamental La relación Del ser humano Con su prójimo Para que lo entienda Como un hermano Con el cual hay que cooperar No competir Y toda competitividad Es un peligro Y toda colaboración Es una suma Y para que aprenda A convivir consigo mismo Y ahí descubra Que tiene un artista potencial Que es un poeta Que es un dramaturgo Que es un artista plástico Un danzarín Un músico Y que por lo tanto El arte es parte De la conformación De ese espíritu En esas tres grandes líneas Es que pensamos Que la cultura Cumple un papel fundamental En la superación Que está bien Que tenga mejor aumento salarial Que está bien Que tenga mejores condiciones De trabajo Pero si no tiene Las condiciones mentales Éticas Para superarse A sí mismo Y para verse Él Su prójimo Y el planeta Que nos cobija Como una unidad Que hay que superar Y que hay que mejorar Y que hay que construir Permanentemente Creo que estamos fritos Cuando ya nada Se espera Personalmente Saltante Más se palpita Y se sigue Más saca De la conciencia Esta mañana Estamos compartiendo El punto de vista La entrevista realizada Por Alberto Silva Al escritor Ignacio Martínez Quien además Es responsable De la comisión de cultura De la CNT Y como Como te lleva La recorrida Por todo el país Como te lleva Este germen Que ya es Ya da frutos Pero bueno Digo como germen Como idea Del departamento De cultura De la central En los 19 departamentos Es heterogéneo Hay lugares Con mejores disponibilidades Con mayor comprensión De lo que estoy orgulloso Por ejemplo Es que sin embargo Y a pesar de todo Dos enormes federaciones Como es la de la salud privada La FUS Y la de los maestros La Federación Uruguaya De Magisterio Que están cumpliendo años La de la salud 50 años de historia La de los maestros 70 años de historia Le piden Al departamento De cultura La edición De libros Que cuenten Sobre sus vidas Y sus historias Y eso me parece Formidable Ya salieron esos libros Están a disposición Uno se llama 5 décadas de lucha El otro se llama 70 años Construyendo futuro Que muestra Que efectivamente Se puede realizar Un trabajo De contribuciones Concreto Con nada más Y nada menos Que la historia Propia Del movimiento sindical Ojalá Otras federaciones Otros sindicatos Se sumen a esto Y también Empecemos a construir La historia De abajo hacia arriba A partir del protagonismo Concreto De la gente concreta ¿No? Que tema este De la historia Del movimiento obrero Yo estoy recordando En el 84 Cuando entré en esta casa En la 30 La radio ¿Cómo no? Fui a la central Y les propuse Que guardaran Un ejemplar De cada boletín gremial De todos los sindicatos Bueno Por las vueltas de la vida Creo que no me hicieron caso Pero me imagino Lo que sería Tener ese archivo Para allí hurgar Para tener La historia más reciente Si se quiere Pero ¿Cómo nos costó Entender que esto es importante? Sin duda Mirá Creo que lo has dicho Ese es uno De los desafíos Que están planteados Para el movimiento sindical Y para todas las organizaciones Todo lo que es pueblo organizado Conservar En una buena Este Digamos Discoteca O Grabadoteca O Y también En los archivos fotográficos Y en los archivos fílmicos Hoy la tecnología Permite todo eso Con mucho más facilidad Y creo que es Imprescindible Que eso Se vaya Haciendo un hábito Para que Las generaciones futuras Tengan acceso A otras versiones De la historia Que no son Muchas veces Las que les cuentan Y por lo menos Puedan acceder En vivo y en directo A materiales concretos La posibilidad De grabar discursos Grabar asambleas Exposiciones Y bueno Habrá que designar Compañeros Abrir el campo Para que los bibliotecólogos Nos den una mano Para que los estudiantes Nos den una mano En la idea De que obreros y estudiantes Unidos y adelante Adelante Para hacer este tipo De investigaciones Bien puede ser Una linda Un lindo territorio De trabajo Hablando de grabar Que canción Que poema Que autor Hacia boca de jarro Que ha grabado a ti Fuerte Uno Si Bueno Este Un poeta Español Gabriel Zelaya Con su Poema La poesía Es un arma Cargada De futuro Que interpretó Formidablemente Don Paco Ibañez En esa idea De que No es una poesía Gota a gota Pensada No es un bello Producto No es un fruto Perfecto Es lo más necesario Lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo Y en la tierra Son actos Esa es un poco Mi contribución En la literatura Yo Realmente No reparo demasiado En los aspectos Ni técnicos Ni de estudios Más académicos Que respeto mucho Y son patrimonio De pronto De los más entendidos Sino fundamentalmente En una literatura Que me mueva Que me conmueva Que mueva al otro Lo remueva Lo renueve Y le planteé El desafío De superación En ese Hurgar Permanentemente En las palabras Tenés como una disciplina Tantas horas por día Tantos días En la semana Sale cuando hay tiempo En cualquier lugar En algún rincón particular De la casa ¿Cómo funciona eso? Funciona Como bien decís Es una disciplina Es un oficio Que yo dedico Varias horas por día Todos los días Absolutamente Todos los días Incluido sábado Domingo y feriado También Revisando cosas O lo que sea Me tomo obviamente Mis pausas Y bien generosas también Pero lo importante Es que hay un acto De creación En el cual no mido Ni el tiempo Ni el espacio Ni la coma Ni los puntos Ni las mayúsculas Escribo Y chau Pero después corrijo Porque si el punto No está El que no estás En broma Y si la coma No está El que no estás En broma Y ahí Hay que hacer un trabajo De revisión De lectura Y después lo lee Mi esposa Y después lo lee Alguna correctora profesional Y después vuelve a mí O sea Hay todo un trabajo De búsqueda De Bueno De optimización Del texto Sobre todo pensando En que realmente Exprese lo que quiero decir De lo que Exprese lo que pienso Exprese lo que creo Y sobre todo Que logre la comunicación Con el otro Por lo tanto Es muy frecuente Que un libro mío Antes de que salga Yo de alguna manera Lo esté chequeando En esas visitas Por lo tanto Esas visitas No son Un acto de mí Hacia los niños Sino más bien Una generosidad Que los niños me permiten Para que yo pueda También Bueno Chequear Si ese texto Que está en producción Va por buen camino Así que yo Lo digo públicamente Hoy En este programa En esta mañana tan linda Mi agradecimiento A esos niños Que tienen Bueno La amabilidad De invitarme De recibirme Y de aguantarme Y es muy distinto El ejercicio Y la técnica Y el oficio De escribir Para niños Que para adultos Donde también Has sacado muchos libros Sí Mira Realmente No lo sé Con exactitud Por supuesto Que uno busca Los temas Y la definición De las oraciones Y de los párrafos Va buscando ¿Verdad? Ese punto Que te decía De la mejor comunicación Sin embargo Bueno Mi predilección Está dirigida A niños y jóvenes Me siento más cómodo Y a veces pienso Sinceramente Algo que puede sonar Un poquito fuerte Pero En este momento De la humanidad Y del mundo Siento A veces Siento Que escribir Para adultos Es una pérdida de tiempo Que estamos En un momento Tan terrible En el que Es urgente Trabajar Para las nuevas generaciones Para que sean mejores Que nosotros Porque si seguimos En este proceso De deterioro De mentira De creer Que consumir Es la mejor realización Del ser humano Y que creer Que la guerra Es una posibilidad De solución De problemas O creer Que la droga O el alcohol Pueden ser Las mejores salidas Para nuestros problemas Estaremos Muy Muy mal Condenados A Bueno A una situación De crisis Tal que puede llevarnos A la desaparición ¿Y cómo ha sido Tu experiencia Con niños De otros lugares Fuera de la República Oriental De Uruguay Que también Allí Me consta Ha sembrado Maravilloso Mirá Algunas experiencias En Chile En Argentina Muchas experiencias En Brasil Con otro idioma En España En Suecia Con otro idioma Me ha permitido Comprobar Que los hilos Que nos comunican Y nos unen Son muy similares Que a veces Una palabra Se puede sustituir Por un gesto Y que de pronto Un texto Puede tener El mismo nivel De captación En un Brasil Profundo De las sierras De Río Grande Do Sul O en un país Tan lejano Como Suecia O en una cultura Tan distinta Como el norte De España Que se yo En muchos aspectos Comprobé allí Que de pronto Alguna palabra Les resultó cómica Pero que no afecta Para nada El sentido De la historia Y que un mismo cuento Trabajado Con el mejor Histionismo Que uno pueda tener Es captado Con la misma intensidad Por un niño De habla portuguesa Que a veces Nos cuesta Y mucho Entenderlo ¿No? En Federico Westphalen O en En Santa María O en En Callias do Sul Tanto él A mí Como yo A él ¿No? Entonces Sin embargo Las comunicaciones Se establecen Y yo he sacado Mucha experiencia De eso ¿No? Experiencias Y enseñanzas Muy fuertes Que llegando A nuestro territorio Por ejemplo En alguna oportunidad En un liceo Del norte Yo les pregunté A los doscientos Y pico Trescientos muchachos ¿Qué les había parecido Mi actividad? Y ellos todos Por unanimidad Gritaron Legal Como si yo Fuera ilegal Pero usaron Absolutamente Un término De origen Portugués Y acá En nuestro Uruguay Hace unos días Estuve en un hermoso Concierto Dado por Un guitarrista Cantautor Y un poeta Que todo Todo lo hicieron En Portuñol El Portuñol Que se habla En Artigas Lo cual me llenó También de alegría De sentirme En un país Polifonético ¿Cómo es El escenario? Tu que has escrito También En el teatro Te voy a plantear un ejercicio Los niños Me alimenta Y mucho Y a veces Justifica que valga la pena El segundo Porque al fin de cuentas El segundo Tiene que ver Con la construcción De propuestas De alternativas De ideas De quehaceres Que tienen como último Destinatario Los niños Y las propuestas De un país Generoso Que se les brinde En el futuro inmediato ¿Verdad? Para que ellos vivan Mejor que nosotros Y se superen Y nos enseñen Mañana Tantas cosas Así que Se complementan Se complementan Bastante bien Y en la central Sinceramente Me honra Estar en el departamento De cultura Son reuniones A veces De 30 personas De los más Distintos lugares Y entre todos Vamos construyendo Alternativas De un plan de trabajo Que este año Ya te adelanto Tiene dos grandes ejes Un eje que es La paz A propósito De los 70 años De las bombas nucleares En Hiroshima y Nagasaki Que tendrán lugar En agosto Y que supongo Que se conmemorarán En todo el mundo Como un acto De reflexión Y como un no Basta A las armas nucleares Basta A los enfrentamientos Entre las naciones Y Los 200 años Del reglamento De tierra De 1815 Donde Don José Gervasio Nos sigue marcando Un camino En un montón De aspectos Y que supongo Que tendrán lugar En el mes De septiembre Para eso Ya tenemos Una relación Con la Universidad De la República Bien interesante Allí estuvieron En una reunión Reciente La profesora Ana Frega Y el dirigente Sindical Alejandro Costa Que además es profesor También de historia Para intentar armar Entre la central Y la Universidad De la República En una larga Y vieja historia De mancomunión Y de trabajo conjunto Algunas actividades Vinculadas En Montevideo O en Tacuarembó O en Paisandú Que recoja ese Reglamento de tierra Visto desde hoy Analizar su vigencia Sus por qué Sus para qué Para bueno De alguna manera También darnos Fuerza En un tema Que todavía sigue pendiente En nuestro país Y en el mundo Que es bueno La tierra Al fin de cuentas A quien le pertenece Hemos compartido La charla Con el escritor Con el dramaturgo Ignacio Nacho Martínez